¡Gracias! Después de llevarme todo el día matando a gente En cuenta Estocolmo, en Londres y hasta en Pequín Ya estoy en mi casa sentado tranquilamente A ver el partido de Málaga en Champions League Mi plasma de 80 pulgadas y cerveza fresquita Mis quilos, mis tripas, mis papas y revueltos de lir Mi manta y el nervuza con la copla o toperita ¿Quién duda que el fútbol lo veo de muerte yo aquí? De muerte yo aquí Y justo ahora que empieza el partido de nuevo el buca me está sonando De Juan Martínez con 90 años la está parmando y la está esperando Y digo yo que con 90 años ¿pa' qué carajo tengo yo que ir? ¡Un último esfuerzo, señora! A mi esto de la guadaña no me gusta nada de nada Pero me ha tocado por cojones, por herencia familiar Yo que dejo que me coman los mosquitos Porque yo soy capaz de hacerle a ir Pero un día dijo mi padre yo me voy a jubilar Así que toma la guadaña y anda niño a currar Antes de nada, viviendo al primero que va a matar Suegra, se me vino a la cabeza a mi, mi suegra Ese día fui directo por mi suegra Pero a esa no la mata ni prudir Lo que siempre he sido, mi mala vida, qué mala suerte Que de todos los trabajos que hay en el mundo yo sea la muerte Nada más que me suena el buca, lo paso con malamente Porque en el fondo a mí no me gusta matar a este Fui barcarlo allá, a no sea por un abuelo Tu cara de pena, le dijo me muero Coño que al final le vi un termahí, la reina del gotero En un compro oro, fui a por un cartujillo La que en vagos tiros, aquel pobrecillo Coño que al final le curé la herida y compré este anillo Yo ya decidido qué voy a hacer con este trabajo Y en este militante voy a mandarlo al mismo carajo Otra vez sonando el buca, este buca puñetero Rajoy Yo me voy, me voy, que pa' mí el trabajo es que es lo primero Ya me voy, me voy, en busca de un carnaval Ya me voy, me voy, en busca de un carnaval Ya me voy, me voy, en busca de un carnaval Ya me voy, me voy, me voy Genial esa presentación Y siempre destacable el jugo de voces Que no es indispensable en una murga Pero es que en Zumaquero no queda otra Porque es que son músicos Son músicos todos, todos cantan Y lo importante que es porque llega mucho mejor el mensaje Cuando se sabe cantar En la burga hay que hacer reír Pero si se sabe cantar como lo hacen ellos Pues mira como tienen al público Además Y que despliegue el salón Completito, vamos El salón está con sus mantitas No le falta un detalle Con las muesitas Están bien acomodados Estos representantes de la muerte Que van a porrao Y que para ellos el trabajo es lo primero Bueno, pues ahí haciendo un poquito de tipo Esta gran familia de la burga De Zumaquero El público que le jalea Y se preparan para interpretar el primer paso doble Bien, bien, bien Recuerdo que esa madrugada Usaba una respuesta Y la respuesta estaba clara Que con él se nos marchaba Un buen casito de esta piedra Yo todavía no comprendo Por qué tuvo que tocarle No me conformo con los tópicos ya De que Dios tuvo que llamarle Y lo digo convencido No me sirve de consuelo Lo de que Dios la cogió Pa' que le haga el repertorio De la comparsa del cielo Y aunque a quien quede en tu pobla Pa' los retos de la vía No quiero recordarte por tu obra Quiero tenerte aquí a la veranía Con tu murga y con tu gente Que como debe de ser Contigo se nos fue un buen compañero Un rival y un caballero De la cabeza a los pies Contigo se nos fue el gusto exquisito Del repertorio al escrito Con ese humor tan fino e inteligente Así que amigo hasta siempre Hasta siempre queridísimo reje Un grupo más que se suma al homenaje A ese personaje del carnaval Desgraciadamente desaparecido hace poco tiempo Y tan joven además Y tan pronto Un talento que ha perdido el carnaval Una persona excepcional para los suyos Para sus amigos y para su familia Con apenas 46 años Y la verdad es que no se hace todavía a la idea Y los carnavaleros aprovechan este carnaval Para recordarlo Aunque lo tendremos siempre presente Pero es el carnaval en el que hay que recordar A la figura de Rengel Lo ha hecho esta murga De su maquero En el primer paso doble Y ahora pues se relajan un poco Están emocionados también Lógico Con una letra así Y van al segundo paso doble Últimamente ha prosperado En carnaval una figura Mientras los micros da boca O de boli envenenado Periodista caladura Ser objetivo Debería ser el fin del periodismo Y estos parecen miembros de un club de fan Y aunque se ve Le da lo mismo Un profesional que dé Aclaro el grupo que le tira No es profesional ni en nada Y su opinión ya está manchada Si publica una mentira Un periodista fue loco No necesita esta fiesta Tú te da el fanatismo Pa' los foros El Facebook y pa' los bares De ahí afuera No te metas en batalla Cuando contigo no vas Ideas de vendernos ya la moto Que esta gente no son tontos Y no se dejan engañar Que un carnaval con treinta años cumplidos Fiesta que Libra ha nacido No está para aguantar tu tontería Y transmitir a la vía Que le ponga lo que tiene que pensar Para algún periodista Sí, que algo se ha extralimitado en sus funciones De comentar, de engrandecer la fiesta Bueno, ellos sabrán Están bien Momentos de hacer eso Cuando se considera que hay Algo que poner en su sitio Así es el carnaval Me he incorporado un poco tarde A ver este grupo Me imagino que lo habrías comentado Afinadísimo Sí Hiperafinado Y además lo importante es que es eso también Para llegar con una letra Totalmente Esto es un juego de todo Todo cuenta Todo cuenta Absolutamente todo cuenta Y teniendo en cuenta Que estamos en un concurso De agrupaciones de canto De canto Absolutamente Sí, de siempre se ha dicho Había una máxima Que es incierta De que las murgas No tienen por qué saber cantar Para nada Para nada Hay que llegar A lo mejor Que hagan juego de voces Hay cierta instrumentalización En la que no están obligados Pero si se usa se enriquece Con lo cual Todo lo que se enriquece Viene absolutamente bien Pues esta agrupación Lo hace fantástico Se preparan para la tanda De cumple Vamos a divertirnos un rato Hace dos meses Que un gallón entró en la caixa Porque quería Entrar en la cárcel El tirón Estaba en paro Y la hipoteca De la casa Ya lo tenía Oficialísimo del todo Pero no visto en mi vida Alguien más gafado Que este gallón Se lo llevaron Los guardiacomisarías Y el tío se fue contento Porque tenía Lo que quería Pero el que está en gafes Que juez de guardia resulta Que lo suelta en diez minutos Y encima va Y le pone una multa Nada más salí Se formó a otro banco Rápidamente Y ya sí que entró En la cárcel Porque tenía antecedentes Y entrando dijo a la prensa Mientras de dentro No pagan nene Pero ya te he dicho Que no veas No tal café que tiene Que llevando dos días Dentro Lo han dicho Que lo libera El rico Para el mes que viene No lo sé No sé tan buena gente Si tú te metes conmigo No me enfadaré Si me quitas treinta euros No me enfadaré Si te cagas en mi muerto No me enfadaré Ya te cogeré Ya te cogeré Ya te cogeré Recuerdo cuando tuve que matar a un chino El tío tenía una tienda en San Andrés Cogí la moto Y me puse de camino Y pa' matarlo Que en su tienda me planté Estuve en catorce sino Hasta que por fin pude dar con él Entré en la tienda Le dije aquí está la muerte Entonces me dijo el chino Agua fuerte, agua fuerte Fondo derecha Yo quiero agua fuerte Vengo a quitarte la vía Alejía, alejía Al al lado agua fuerte Le dije anota que soy la muerta A ver si te enteras Ahora casera También es casera Cuando a mí me comprendió Pa' él me dice el chino Con todos sus muertos Cuando cierres negocios Yo salgo y me matas Te lo prometo Yo salí fuera de la tienda Han pasado tres años Y el hijo puta Todavía está dentro Como si tan buena gente Si tú te metes conmigo No me enfadaré Si me quitas treinta euros No me enfadaré Si te cagas en mi muerte Si te cagas en mi muerto No me enfadaré Fantástico Fantástico La respuesta del público El cuple Gracias Los dos cuple Especialmente el segundo Ha sido fantástico La interpretación Enhorabuena a esta agrupación Que hace disfrutar al público Nosotros aquí en 101 Televisión También disfrutando con el Carnaval de Málaga Llevándoles la murga de estumaqueros A todos los rincones Vamos con el popurrí A todos los rincones A todos los rincones Justo cuando yo nací Nada más salir del boquete La comadrona fue a darme un cachete Y al tocarme la espisó Y me cogió la transfermera Que estaba allí asistiendo al parto Cuando intentó darme el cachete Le dio un infarto Y ya saltó el anestesista Yo ya me encargo Dame, dame Y fue ponerme boca abajo Y le di un derrame Y la enfermera que quedaba Y la enfermera que quedaba Viendo el percal se fue a su casa Y desde allí me dio el cachete Y desde allí me dio el cachete por el WhatsApp Y la comunión Con mi hermana en la iglesia del Carmen La hicimos los dos Yo me percaté De que el cura me estaba gritando Nada más que llegué El cuerpo de Dios Se lo dio uno por uno a los niños Incluso a mi hermana Y conmigo se fue retirando Y me dio a mí la hostia Jugando a la rara Cuando crecí Fueron sucediendo cosas similares Hasta que un buen día Senté yo a mi padre Y le diro Pa, no me gusta este curro Debes comprenderme Y cuando me dijo Que estaría con contrato fío Y tres mil todos los meses Pudo convencerme Y a llevarte a un sitio Muy bonito, muy bonito Dijo mi amigo Vicente Dijo mi amigo Vicente Me llevó y la verdad Que era muy bonito Y llenito todo de gente Sus jardines Sus puestesitos de flores Y me metí dentro Del vapabel ambiente Y con muy mala cara La gente me miraba Que coño es lo que pasa Lo que pasa es que Vicente El hijo puta Me ha llevado a Parsemasa Fui en busca de un hombre Que se estaba matando Que se estaba matando Dándose cabezazo Con una pared de ladrillo Yo le dije tranquilo La pared tú la dejas Para un rato Y me cuentas Lo que te pasa Así que yo Yo he quedado directo En un banco Con mucho dinero Cuando me retiré Me llevé Diez millones de euros La vivienda Pargué Por lo menos Para esta familia Aburso viejo Quité Los ahorros De toda su vida Y ahora me arrepiento yo Dime algo por favor Ahí está la pared Y a Liera Que no tengo tordía Pido perdón Por no haberme llevado A Pitingo Pido perdón Por no haberme llevado A Maciel Pido perdón Por no haberme llevado A La Esteban Pido perdón Por no ir Por Leticia Sabate Y pido perdón A sabiendas Que no lo concedan Te pido perdón Por lo más humo Que eso ya haré Yo me llevé A Miliki Yo me llevé A Miliki Y cuando se murió El Espíritu Decía que tuve Que mata un hombre Y es que a nota Yo le di Con la guadaño Sexta veces Y no se moría El pobre Y ese hombre Ya pensaba Que yo era Javier Conde Venga Venga a darle Venga a darle Y a darle Y a darle Eso no era normal Más me hubiera valido Llevarme A recortar Y el pobre Gritaba A ver si tú me matas Ya Que duele Que duele Que yo me hubiera matado André Con alfileres Con alfileres Nada más que llego a mi casa Yo me siento a ver la tele Pa' olvidarme del trabajo Pero no puedo olvidarme Porque va saliendo Gente de la que yo me he cagao Carrillo Me lo he cargado Curro Jiménez Me lo he cargado Marisalá Lo ve he tocado La bordeza de alma Yo lo he intentado Tony Lebrano Me lo he cargado Fraga Me lo he cargado Shakira Me la he cargado Me la he cargado Me la he cargado Y el fútbol Ni tan y santerao Mucha gente se empeña Y que yo vaya a currar Mucha gente se empeña Y que yo vaya a currar Después no llores Y voy a buscarte yo Cuando del Málaga Llevar la equipación Y está gritando Voto tu gana Sería no el que no vote En una peña de Triana Después no vaya a llorar Cuando te vaya a matar Se te está buscando Que te partan la cabeza Si tú te metes en un baño No es quince Con todos los pelos Y cualquier nevoníe Pinta de negro Y vacilando Después no te quejes Si de allí no sale andando Después no vaya a llorar Cuando te vaya a matar Se te está buscando Que te partan la cabeza Si tú en un bar También te entras del tirón Y a lo que pasa Tú le das un refregón Con tu pañuelo Veteo de rosa Porque estás buscando Que te partan otra cosa Me suena en busca Una noche A eso de la piel Tienes que ir A llevarte A una mujer Llego a la puerta A la casa Pegué y un hombre Me abrió Y ahora yo voy a contarte Lo que sucedió ¿Quién es? Soy la muerte ¿Te vienes a buscar? A tu suegra ¡Ole, ole! Pasa, pasa Tú tienes la puerta abierta Cuando quieras Entra a mi casa Dime la vida Dime la vida Y aprende a ser feliz Sé amigo de tus amigos Que al fin y al cabo Es lo que te va a llevar aquí Cuando tengas que vértela conmigo Y cuando llegue el día del juicio final Aunque es algo inevitable Tú llámame y no lo vayas a dudar Que yo lo mismo puedo echarte un cable Dime la vida Como si se fuera a terminar Dime la vida Derribando la frontera Dime la vida Igual que se vive el carnaval Cada cual a su manera Y si quieres pasar un buen rato Aquí tienes capacidad Con esto viva la vida Con esto viva la vida Con esto viva la vida ¡Verdad! Magnífica la actuación de la música de Alberto Zumaquero Cómo han hecho de la muerte algo cómico Algo divertido El público del Cervantes en pie Han disfrutado muchísimo con ese popurrí No dejan de hacer tipo que sea que han terminado ya su actuación Y cuidado con encontrarse en el carnaval de calle Con esta gente Porque ajustan cuenta a base de bien Con este buen ambiente Vamos a emplazarles Nos vamos a publicitar En el momento que abandone la agrupación El escenario del Cervantes Hacemos una pausa En 101 Televisión Y volvemos enseguida Con el carnaval de Málaga Desde el Cervantes